Hey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche, lo saben bien, que aunque lo niegue tu me conoces, acércate, acuérdate, del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar, y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Llegó tu pistolero, revolte a cero y cuero, déjame la verde el trasero, dale a mi hiki en el mollero, si no me das un canto me voy por el pudero, pistolera, guerrera, fiera, vaquera, déjame fregarte la trasera, vamos a hacerlo al lado delante. En la bañera, en la listera y en la escalera, tu no eres una cualquiera, pero hoy compórtame como una ramera, y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Esta noche es inevitable, yo quiero darte cable, raga cable, tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable, y tomarle, te voy a saltar con el sabre. Raga, 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 tu comes espinaca, hazlo conmigo en la butaca, no tengas miedo, yo no aguanto con melaca, siéntate conmigo en la hamaca, fumémonos un tabaco, chulita. Acuérdate de mi mamaco, acuérdate del placo del bellaco. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo piden más. Looney Tunes, más, flow. Wisin y Yandel, Wisin y Yandel. Y adiante, otra más. Yandel, con calma pa' que no lloren, esto sí es más flow. Looney, otro palo.